¿Qué hace Lorena con el pelo mojado saliendo de la casa del español? ¿Qué hace saliendo de la casa del remedio del gato con botas? ¿Gato con botas? ¿Xavi? Sí. Ah, lo que pasa es que te dije que yo quería alquilar un cuarto. ¡Ese tipejo es de lo peor! Los cuerpos cambian, las contexturas van cambiando. ¿Y quieres decir que mi dedo ha cambiado de contextura? No, no, no. Yo ya sé a dónde vas. ¡Ya sé lo que quieres decir! ¿Qué quiero decir a un boy? ¡Ya sé lo que quieres decir! ¿Qué cosa? La rulosa guapa te estorbaba, por eso la sacaste del camino. Y ahora que la parejita terminó, tienes a tu Maxi toditito para ti. ¡Es la última vez! Coqui Reyes, el nuevo perro guardián de Francesca Mallet. Sé que has estado averiguando sobre mí.